de comunicación. A ver, ¿está bien el audio o...? Sí, está bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa por parte de la Comisión de Oradores de FICREA. Se encuentra con nosotros de izquierda a derecha para ustedes, José Telles, Enrique Gracia, Carlos Robledo y Rubén Ruiz, que son parte de la Comisión y los voceros de ella. Le dejo la palabra a Enrique Gracia y, bueno, vamos a leer un comunicado y al finalizar, pues ya saben, una ronda de preguntas serios más. Bueno, muy buenos días tengan a todos ustedes. Básicamente lo que yo deseo es agradecerles que nos sigan acompañando. Esta vez vamos a tener una plática con ustedes referente a todos los activos que tiene FICREA y que están en poder de las autoridades. Pero, bueno, lo fundamental para estas palabras es agradecerles su presencia y invitarlos a que nos sigan acompañando en este proceso que tiene ya más de seis meses. Gracias. Gracias. Gracias.